Amigos, ¿cómo están? Espero que absolutamente todos se encuentren muy bien. Sí, señores, duelo entre unas de las mejores motos aventureras de toda la baja cilindrada. Ojo, más interesante aún, duelo entre marcas japonesas. En una esquina tenemos la nueva Bistrom 250SX 2025, que su motor mezcla lo mejor de dos mundos. Por un lado la calidad y por el otro lado su potencia y velocidad. En la otra esquina tenemos una de las motocicletas más hermosas y más esperadas para el mercado latino en este 2024. Esta es la nueva Honda CB200X u Honda NX190 para aquí, para Colombia. Amigo, como siempre la invitación es para que te suscribas a este canal. Si te gusta este video, por favor apóyalo con tu poderoso me gusta. Hermanito, pónganle pues cuidado. ¡Arranquemos! Número 10. Sus cualidades. En este punto tenemos que decir que el principal objetivo de ambas máquinas es ofrecer una muy buena calidad en todos sus componentes estéticos. Una muy buena fiabilidad en cuanto a sus motores y un muy buen servicio post-venta. Ambas tienen algo en común, ser la versión aventurera de su original versión Naked. No son motos que representan un buen costo-beneficio. Una es de mayor cilindrada, más potente y veloz. La otra es más atractiva estéticamente. Una tiene mejores apartados de seguridad y la otra tiene mejor reventa y es más comercial. Una tiene ABS de doble canal y la otra una suspensión delantera invertida. Este punto es para ambas porque las dos cumplen muy bien con este propósito. Número 9. Seguridad. Este es uno de los puntos más relevantes sobre este par de máquinas. Por un lado tenemos la NX190 que por ahora solo cuenta con frenos ABS de un solo canal en su rueda delantera. Este es de módulo Bosch, el cual es exactamente el mismo que el de la Hornet 2.0. Sus mordazas están a cargo de la marca japonesa Nissin. Por otro lado tenemos la Bistrom 250SX que como es de saber se posee frenos ABS de doble canal de serie. Estos también son de módulo Bosch. Este es un punto muy ganador en este par de máquinas. Sus mordazas están a cargo de la marca italiana Vibret que es un derivado de Brembo. A esto se le suma que el diámetro de sus frenos de disco es un poco más grande que el de la NX190. Este punto sin lugar a dudas se lo lleva la Bistrom 250SX. Número 8. Su diseño. Este es uno de los puntos más interesantes entre este par de máquinas y hay que decirlo. Ambas motos son demasiado atractivas estéticamente en todo su segmento. La NX190 es una moto un poco más pequeña a comparación de la Bistrom. La NX190 tiene unos carenados un poco más curvos y redondos. Es una máquina que tiene unos matices muy interesantes en tonalidades mates y brillantes con unos acabados estéticos de una óptima calidad y de primer nivel. El diseño de su faro principal es muy parecido al de su versión Naked. El cual tiene unas buenas líneas bien afiladas. Su carenado frontal no cuenta con el tradicional pico de pato que es muy común de ver en todas estas motos de aventuras. Además la suspensión delantera invertida color dorado metalizado juega un papel muy importante en este aspecto. Por otro lado tenemos la Bistrom que cuenta con unos carenados laterales, frontales y una cúpula mucho más grande y con unos terminados más afilados a comparación de la NX. Esta moto visualmente se ve un poco más grande gracias también a su RIN 19 adelante. Su faro principal también es derivado de su versión Naked la Gixxer 250. En esta moto si contamos con el tradicional pico de pato, si, pero posee una suspensión delantera convencional. Una muy dura decisión porque ambas son motos absurdamente hermosas. Pero este punto sin lugar a dudas se lo lleva la nueva Honda NX 190. Amigos, ¿a ustedes cuál diseño de este par de máquinas les parece mejor? Número 7. Iluminación. Ambas motos poseen una iluminación LED. La Bistrom 250SX posee una iluminación LED para su faro principal y también para su stop. Sus direccionales continúan siendo halógenas. No sé a Suzuki que le cuesta poner unas direccionales LED con estacionarias. Esto debería ser ley para todas las motos y más para este segmento. Lo que sí hay que decir es que su faro principal repliega una muy buena intensidad y profundidad gracias al diseño que es un poco más grande que el de la NX 190. Por otro lado tenemos la NX 190 que posee una iluminación LED en todo su conjunto. Además esta cuenta con luces de parqueo o estacionarias. Este es un punto muy ganador para esta nueva NX 190. Su proyector por su estética se ve que repliega menos intensidad y profundidad que el faro principal de la Bistrom. Indiscutiblemente este punto se lo lleva esta nueva Honda CB200X u Honda NX 190. Número 6. Peso, potencia y velocidad. Creo que ya todos se imaginarán lo que pasará en este punto. Por un lado tenemos la NX 190 que posee un motor de dos válvulas un poco más cuadrado. O sea que su torque y su potencia son muy similar. El cual genera unos 16.4 caballos de potencia y un torque máximo de 15.5 newtons metro. Esto sumado a un peso de 146 kilogramos en vacío. Su velocidad máxima ronda los 123 kilómetros por hora. La cual en mi opinión es una muy buena velocidad final para su cilindrada y la poca potencia de su motor. Por el otro lado tenemos la Bistrom 250SX con su poderoso motor de cuatro válvulas. Que la hace una de las motos más potentes y veloces de toda su categoría. Este si cuenta con una disposición mucho más deportiva que el motor de la NX 190. Su propulsor genera unos 26.1 caballos de potencia y un torque máximo de 22.2 newtons metro. Esto sumado a su peso que es de 167 kilogramos en vacío. Su velocidad máxima ronda los 150 kilómetros por hora a tablero. Lo cual es más que suficiente para esta moto. Esta motocicleta tiene una mejor relación peso-potencia. Indiscutiblemente este punto se lo lleva la Bistrom 250SX. Número 5. Motorización. Como ya es de saberse el motor de cuatro válvulas de la Bistrom es mucho más potente que el de dos válvulas de la nueva NX 190. Además este por supuesto su cilindrada es más grande, cubicando 249 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas. Este es alimentado por inyección electrónica, tiene seis velocidades y tiene la ayuda de sus dos respectivos sensores para casos de emergencias. Este cuenta con balanceador de cigüeñal, además cuenta con la tecnología SEP y su muy distinguido sistema SOX complementado con múltiples sensores internos. Además este es refrigerado por medio de aire y un radiador de aceite con fotoventilador. Por el otro lado tenemos la nueva NX 190 la cual posee uno de los motores más confiables y también más criticados de toda la baja cilindrada. Esto por la falta de su potencia y quizás la ausencia de una sexta velocidad. Este cúbica una cilindrada real de 184.40 centímetros cúbicos en un solo árbol de levas a la cabeza. Este es alimentado por inyección electrónica, tiene cinco velocidades y también posee la ayuda de sus dos respectivos sensores para casos de emergencias. Este cuenta también con balanceador de cigüeñal y sigue contando con su tecnología PGM-FI. Solo que en esta nueva NX 190 es reprogramada para hacer la moto más eficiente. Y como gran novedad el motor de esta nueva NX posee embrague asistido y también antirrebote. Cosa que la Bistrom 250SX no tiene. Este en lo personal es un factor muy ganador pero ustedes que opinan. Este pequeño motor se queda muy corto contra el poderoso de la Bistrom 250SX. En lo personal sin duda alguna este punto es dividido porque cada una tiene lo que a la otra siempre le ha hecho falta. Número 4. Calidad de componentes y reventa. Este es uno de los puntos más difíciles entre este par de motos ya que ambas máquinas cuentan con unos muy buenos componentes estéticos y prestaciones de primer nivel. Por un lado tenemos la Bistrom que es una máquina que cuenta con frenos ABS de doble canal de módulo Bosch y sus mordazas están a cargo o firmadas por la marca Vibret. Esta moto de fábrica viene con las llantas de la marca MRF de labrado mixto con un labrado levemente más doble propósito a comparación de las llantas de la nueva NX 190. La calidad de su pintura, sus partes plásticas, sus partes metálicas, en especial la calidad de su potente y poderoso motor, la hace una de las máquinas más sobresalientes en este aspecto. Su reventa es algo normal, pero al ser de la marca Suzuki su auto de evaluación no será tan agresiva. Bueno, a no ser de que seas de los primeros compradores. Por el otro lado tenemos a la siempre hermosa Honda NX 190 OCB200X, la cual en mi opinión, lo cual es personal, esta máquina tiene mejores componentes estéticos que la Bistrom 250SX. Tiene unos mejores labrados y acabados, sus partes plásticas, partes metálicas, calcomanías normales y las de alto relieve se ven de una mejor calidad que las de la Bistrom 250. La parte de su pintura también se nota un poco mejor, posee frenos ABS de un solo canal adelante de módulo Bosch, sus mordazas están a cargo o firmada de la marca japonesa Nissin. Esta moto de fábrica también viene con llantas de la marca MRF de labrado mixto. Posee una suspensión delantera invertida de la marca también japonesa Showa, esta es de color dorado metalizado, la cual visualmente le da un aspecto un poco más premium. A pesar de que está agotada esta nueva NX 190, así mismo como se vendieron todas sus unidades en preventa, así mismo se moverá en el mercado de segunda mano. Con ambas motos idas a la fija, son máquinas para durar muchos años y no tienen una vejez prematura como algunas de sus más cercanas competidoras. Este punto sin lugar a dudas, a pesar de que sea muy difícil, se lo lleva la nueva NX 190. Número 3. Tecnologías. Esta nueva Bistrom 250 SX cuenta con características como lo son el sensor de soporte lateral con apagado de motor, sensor de inclinación con apagado de motor, balanceador de cigüeñal, inyección electrónica, frenos ABS de doble canal de serie de módulo Bosch, sistema AC Start o encendido fácil, un puerto de carga USB, Hans Cyber, sistema SOCS, sistema SEP o Suzuki Eco Performance, una instrumentación 100% digital y una iluminación LED para su faro principal y su stop. Por otro lado tenemos la nueva NX 190 que cuenta con características como lo son el sensor de soporte lateral con apagado de motor, sensor de inclinación con apagado de motor, balanceador de cigüeñal, inyección electrónica mejorada, embrague asistido y embrague antirrebote, sistema PGM-FI, frenos ABS de un solo canal de la marca Bosch, una suspensión delantera invertida Showa, una instrumentación 100% digital, unos Hans Cyber, los cuales incorporan las direccionales delanteras y una iluminación full LED con luces de parqueo o estacionarias. Este punto sin lugar a dudas es para la nueva NX 190. En lo personal la Bistrom solo la supera por su potencia y el ABS de doble canal. Aunque son puntos ganadores, de resto en mi opinión en prestaciones es mejor esta nueva NX 190. Número 2. Todo lo que tienen. La Bistrom tiene una suspensión delantera convencional de 41 milímetros con un recorrido de 130 milímetros y atrás un monochock ajustable en 7 posiciones en precarga. La NX una suspensión delantera invertida Showa de 37 milímetros con un recorrido de 117 milímetros y atrás un monochock ajustable en 5 posiciones en precarga. La Bistrom posee disco en ambas ruedas adelante de 300 milímetros el cual tiene una mordaza de dos pistones de la marca Vibred y atrás un disco de 220 milímetros el cual tiene una mordaza flotante de un solo pistón de la marca Vibred y cuenta con frenos ABS de doble canal. La NX porta freno de disco lobulados en ambas ruedas adelante de 276 milímetros el cual tiene una pinza de dos pistones de la marca Nisin y atrás un disco de 220 milímetros el cual tiene una pinza flotante de un solo pistón de la marca Nisin y cuenta con frenos ABS de un solo canal. La SX cuenta con un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por aire y un radiador de aceite con fotoventilador. Su potencia máxima es de 26.1 caballos de potencia y la entrega a las 9.300 revoluciones. Su torque máximo es de 22.2 newtons metro y lo entrega a las 7.300 revoluciones. Su arranque es eléctrico, cuenta con seis velocidades, inyección electrónica, su relación de compresión es de 10.7 a 1. La NX 190 cuenta con un motor monocilíndrico de 184.40 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, dos válvulas, refrigerado por aire. Su potencia máxima es de 16.4 caballos de potencia y la entrega a las 8.500 revoluciones. Su torque máximo es de 15.5 newtons metro y lo entrega a las 6.000 revoluciones por minuto. Su arranque es eléctrico, cuenta con cinco velocidades, inyección electrónica, su relación de compresión es de 9.5 a 1. El tanque de la Bistrom se llena con 12 litros, lo que serían 3.17 galones. Su consumo ronda los 120 kilómetros por galón y su peso es de 167 kilogramos en vacío. La NX su tanque se llena con 12 litros, lo que serían 3.17 galones. Su consumo ronda los 160 kilómetros por galón y su peso es de 147 kilogramos en vacío. Número 1. Precio de venta. El precio de la Bistrom 250 SX en su modelo 2025 es de 21.131.000 pesos colombianos con documentos. El precio de venta de esta nueva NX190 modelo 2025 es de 14.370.000 pesos colombianos con documentos. Según fuentes, cuando la moto esté nuevamente disponible el próximo año, esta subirá considerablemente su valor o su precio. Parceritos, ¿a ustedes cuál de este par de motos les parece mejor? ¿Ustedes cuál se comprarían? Su respuesta en los comentarios. Amigos, si les gustó este video no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en unos días en otro nuevo video. ¡Suscríbete al canal!